Muy buenas a todos, aquí Forcat, aquí estamos otra vez para jugar a Land of Illusion. Nos habíamos quedado, la última pantalla que habíamos hecho era Toy Workshop. Nos habían despejado el caminito este para ir a Palace Ruins Stage. Y tengo dos opciones, ir aquí o ir al acantilado este. Pero vamos, si me han despejado el camino para ir aquí, pues iremos aquí primero. Vamos a ver qué tal. Ruinas. A ver. Vale, se ve que... ¡Ay! Y esos pinchos, pues más vale no tocarlos. ¿Y tú qué vas, tío? ¿Quieres...? ¿Vas de roca? ¡Uy! Pues sí que era una roca. Quieto. ¿Y esas burbujitas que salen ahí qué son? Supongo que me hará daño, ¿no? Cuidado. Más vale no probarlo. A ver, esto... ¿Está allá? Ah, vale. Pues mira, me han abierto esto. Vale, son como unas bombas. Pues nada. Tendré que usarla para abrir eso, ¿no? A ver, aquí no creo que haya nada. No podré subir por ahí, ¿no? No. Vale, esto es para resetear la... El boss, el boss, el boss digo yo, la roca esa y no he tenido nada de suerte. A ver, esperaremos a que esté más cerca, ¿no? ¡Ay! ¡Joder! Mira, o sea que te digo que me hago pequeño y listo. ¿Y ahora qué? Esto tendré que llevarlo para usarlo por arriba, supongo. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Controlado. Seguimos subiendo la caja. Vale, nos hace falta aquí. ¿Vamos a dejarla aquí? ¡No! ¡Joder! Aquí no hay nada, ¿no? ¿Verdad? ¡Hostia! Ataque desde los cielos. ¡Qué bueno! Oye, pero... ¡Hostia, tío! ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues allí voy. Madre mía. ¿Por qué he saltado? Es que te digo, la voy buscando la muerte. Es que vaya tela. Oye, pero, tío. ¿Cómo se esquiva eso? Venga, va, hombre. Que ya me lo sé. Ya sé lo que tengo que hacer. Supone que tengo cero vidas. ¿Se puede ser? Madre mía. O sea que yo, si me matan otra vez, en teoría no me he pasado juego, ¿no? ¿O qué? Vale, aquí ya no hay nada. Otra vez hacerlo de la piedra. Vale, ahora no hace falta ni que me haga pequeño. Va, vamos. Vale. Qué tonto que soy. Que me dejo la caja. Madre mía, con las prisas. Eh. Cuidado. Venga, va. Con su permiso seguiremos. Venga. Vale. Cuidado. Con los... Con los murciélagos. Vale, ya estoy. Eh... ¿Y esto? ¡Oh! Pero... ¡Hostia, tú! ¡Uf! ¡Cajo en la leche! Yo no sé. ¿Para qué me espero? Continúe, continúe. Otra vez desde el principio. Madre mía. Uy. ¿Para qué me espero? Es que si estás viendo que los pinchos te van a dejar encerrado. ¿Para qué te esperas? ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser que me maten en este juego? Así, de esta manera. Madre mía. Ahora... Estarán aquí los cofres. Que era una moneda y un pastel, ¿no? Vale. Vamos, Roquita. Ven aquí. Y acuérdate de la puñetera caja. Seguimos. Venga. ¡Uy! Me ha apurado mucho el tiempo ahí. A ver, cuidado con esto, ¿eh? ¡Uf! Vale, ahora corre. ¡Corre, Mickey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! No me puedo dejar eso. No, 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 no. ¡Buah! Mira, he salido perdiendo. ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! Es que si no te sabes este nivel, man. Es que te dan. A ver, cuidado. ¡Uy! ¡Cagulro! Vale, ahora, 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 aquí me han matado. Por aquí, así. Un pastelito. ¿Y esto? ¿Y esto? Una vida. ¡Uy! Vale, vale, ya está. Ya hemos pasado la parte difícil, ¿no? ¿Esto lo puedo romper con eso? No. No. No se rompe la... ¡Uy! La roca. ¡Hostia! ¡Hostia! Espabila, tío. ¡Madre mía! ¡Oye! Vale, vale, que la roca es el boss. Puñetero. ¡Eh! Tranquilito, ¿eh? ¡Eh! ¡Se ríe de mí! ¡Te vas a reír! ¡De tu madre! Vamos a esperarnos un poco. ¡Vamos! ¡Toma! Es que no me da tiempo. Si me diera tiempo, le daría ya, pero no... Creo que no me da tiempo. ¡Eh! ¡Ojo! Que esté a un toque, ¿eh? ¡Va pa' ti! Si no cambias el patrón... Te mato. ¡Vamos! Ahora, ahora te mato. ¡Ríete! ¡Ríete ahora! ¡Ríete ahora! ¡Ah! ¡Aún te queda más nivel! ¡Más vida! ¡Pues nada! ¡Eh! ¡Ven! ¡Toma, pa' ti! ¡Va! Y me dan una cuerda. ¿Ves? Vale, la cuerda es para... Para subir el acantilado. El nivel de los acantilados. Vale. Vamos a ello, ¿no? Sí. Venga, vamos. Vamos al acantilado de qué tal. Bueno, esta pantallita ha estado bastante... Bastante troll, ¿eh? Para ser un juego de... De Mickey infantiloide, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado! Craggy Cliff Stage. Vale. Tenemos un buitre ya... Anda, ya huele la muerte. Vale. Creo que antes me han dicho cómo usar... ¡Ah, mira! Bien, bien. ¡A escalar! Vamos a ver si liberamos esta roca. ¿Sí, no? Sí. Vale. Otro buitre ya. Aquí. Buitreando. Ay. No podré subir a la primera, ¿no? Venga, va. Ahí te quedas. ¡Uy! Cabrona. Ahí te quedas. Hola, bicho. Hola, bicho. Hola. ¡Uy! ¡Hijo de puta! Sí que ha sido rápido. No me lo esperaba yo que fuera tan rápido. No hay nada por aquí arriba, ¿verdad? Hostia, que se tomaba el puto bicho. Qué asqueroso. Vale. Se pone oscuro. Vale, venga. ¡Va! 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 ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora! Vale, vale. Espera, un momento, un momento. Tengo que hacer pequeñín, ¿no? ¿Verdad? Uy, no veo nada. Ahora sí que... ¡Uy, uy, uy! Vale. No sé si... ¡Uy, uy! No sé si hace falta hacerme pequeñín. Yo creo que sí. Si no, no sé si llegaría. No, no llegaría si no fuera pequeñín. ¡Monedita! ¡Monedita! Eh... Vale, no veo nada. Eh... No he visto que hay aquí delante. ¿Qué hago ahora? ¡Va pa'lante, va! Vale. ¡Corre! Aquí un descanso, eh. Aquí, aquí. Creo que no podría pasar de un pirón, pero... Pues acaso. ¡Ago! Seguimos. Eh... ¿Ahora qué? Cuidado con el buitre, eh. ¡Ojo! ¡Otra vez con las prisas! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué respawnear el buitre, cabrón! ¡Vamos, vamos, 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 va! ¡Otro buitre! Ese no me importa. Eh... No sé si hay que ir por aquí. ¡Ay! Estaba le da llave ahí. ¡Uy, uy, 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 uy! Casi me da. ¡Go, go, go, go! Me va a dar tiempo. ¡Ah, vale! ¡Hostia, que no puedo ir de aquí! ¡Qué tonto! ¡Qué torpe! Claro, tengo que... ...rebotar con ese. ¡Cuatro segundos! ¡Al límite! ¡Buah, no, no me da tiempo! ¡No! Hostia, es que te dan poco tiempo, tú. Te dan poquísimo tiempo. Me hubiera dado tiempo si no me hubiera confundido ahí. Madre mía. Ah, mira, ya está la puerta abierta. Bueno. Bien, me han dado una vida por puntos. ¡Yujú! Vamos al... ...al desierto, ¿no? Mire, vamos a hacer este nivel, va. Yo estoy a tope. ¡Uy! Me he ido para atrás. ¡Jajajaja! A ver qué nos depara el desierto. Más buitres. ¡Eh! Mola la musiquilla, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ey! A la cara. Una serpiente. Una pirámide. ¡Vaya! Este buitre... Muy pesado, ¿eh? Muy cansino, ¿eh? ¡Ey! Yo quiero eso. No sé si sea una buena idea atacar de un culetazo a los cactus estos, ¿no? Pero al buitre este lo quiero matar, ya. Eh... ¿Qué hacemos contigo? ¿A ver? Ah, pues sí que te mato. ¿Y cómo se consigue eso? Eh... Quiero... Uf, no sé. No sé cómo se baja ese nivel. Eh... A ver, por aquí. Ah, vale, vale. Por aquí es. Por aquí... Ahí hay algo oculto, ¿eh? Me hago pequeñín. ¿Y esto qué es? Eh... No puedo cogerlo. Me hacía que hay una puerta. ¿Y esto qué? Ah, vale. Ahora. Ey, aquí hay una puerta pequeñita. ¡Anda! ¡Ah! Sí, pero ahora tengo que volver a hacerlo todo otra vez. Gente, hay una cosa. Tengo una duda. Que se me ralentiza... El emulador. Que estoy grabando con Shadowplay. Y se me ralentiza el emulador. No sé por qué. A veces hay momentos que... No sé si lo habéis notado en Mickey. Sobre todo en Secret of Evermore. ¿Lo habéis notado? Que se me ralentiza. Y... No sé. Ya hablaremos de eso. ¡Coñe! Ay, qué estrés. ¿Ves? Aquí se me ralentiza un poco. Corre, va, hombre. Eh... Vale. ¡Corre! Ay, mira, qué estrés. ¡Oye, tío! ¡Pero bueno! Creo que me he dejado... No pensaba yo que el camino bueno fuera la pirámide. Creo que me he dejado algo fuera en el desierto. Pero bueno. Joder, macho. Siempre me choco con ese pincho. ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! No, no he llegado. Me cago en su muela. ¡Vamos! ¡Reacciona, Mickey! ¡Reacciona! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya tú! ¡Hijo de la puta! ¡Corre, corre, Mickey! ¡Corre! ¡Vuela! Es que no hay ningún botón para correr. ¡Más! Nada. Ni saltando. ¡Corre, Mickey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Aquí tienes que levantarlo, eh, Mickey. ¡Levanta! ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¡Ve! Tengo que... ¿Ves? Se me ralentiza aquí otra vez. No sé por qué. Venga, ya está. Se acabó la ralentización. Bueno, no lo sé. ¡Uf! ¡Hola, señor cactus! ¡Adiós! ¿Qué hay aquí? Nada. Levantamos esto. ¡Eh! ¡Ojo! Vale. Está la llave ahí. ¿Me puedo sujetar aquí, si no? ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo! A ver. Hay que coordinar esto un poco, eh. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No llego! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ojo, eh! A la dificultad aquí, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cago en la leche! Al final, nada. ¿Ves cómo se está complicando el jueguecito, eh? No veas cómo se complica. ¡No se han acabado las tonterías! ¡Eh! ¡Eh! ¡Avisa, eh! ¿Cómo salto yo ahí? ¿Cómo quieres que salte yo ahí, loquete? Eh... ¡Uy! ¡No llego! ¿Estás flipando? ¡Ah, sí! ¡Tengo que escalar! ¡Tía! ¿Y ahora qué? ¿Qué hay por aquí? Una escalera. Vale, necesito, vale, necesito, vale, necesito darles interruptor, si o si. Vale, hecho. Bien. Me da por aquí. A ver que aquí entro. ¿Boss? Sí, Boss Time. Un huevo. No puedo hacerle nada. Vale. No sé, amigo, ya saldrás Te dejas en paz, ¿no? Vale, ¿se ha dado un golpe? Vamos a hacer que se dé el golpe con la pared Vale Bueno, parece que va a salir, ¿no ya? Que eres una serpiente ¡Hostia! ¡Hola! ¡Toma! ¡Ya está! Esto es todo lo que puedes ofrecer ¡Uy! ¡Me ha dado y tú! ¡Hostia! Aquí estoy ¡Uy! 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 ¡Sus muelas! ¡Haz de ahí, hombre! ¡Ven, ven! ¡Uy! ¡Pero joder! ¡Sí que se esconde rápido! ¡A un toque que estoy! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Ay! Eso pasa por vacilarle al boss ¡Venga, ya está! ¡Ya le he pillado al patrón! ¡Ya está! ¡No se puede hacer y se dice! ¡Uy! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Ajo! ¡Ajo ahí! Ahora ¿Ahora? Vale ¡Ven! ¡Venamos! ¡Y ahora corriendo! ¡Ahora! ¡Coño! ¡Ale! 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 ¡A un toquecito! Venga, va Parece tontería, pero... Me cuesta darle, le doy a la primera hora Unos zapatitos Dame estos zapatitos Zapatitos para caminar por las nubes Bueno Hoy hemos terminado el gameplay por hoy Me da sensación porque no he puesto el cronómetro No sé cuánto tiempo llevo jugando Me da sensación que... Que dura bastante el gameplay Vamos a echar un vistacillo aquí ¡Ojo! God Princess Castle Stage ¡Oh! El castillo de la princesa buena Vale, ¿aquí qué hay? Castillo de arena O sea, podremos elegir entre el castillo de arena Y el castillo de la princesa buena Y ese castillo ahí tiene que ser el castillo de Ochungo Ochungo Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí por hoy Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Un saludo!